hola amigos bienvenidos a mi canal recetas con veronica y ahora les traigo un nuevo vídeo les hago como hacer unas deliciosas polvorosas gracias por suscribirse a mi canal gracias por hacer mis recetas gracias por compartir con todos sus familiares y con todos bueno muchas gracias y vámonos a nuestros ingredientes ok estos son mis ingredientes mire aquí tenemos 12 onzas de harina de arroz 12 onzas de harina de arroz trescientos setenta y cinco gramos ok tenemos también este lo vamos a poner aquí de una vez para hacerles la revolución tenemos también lo que vamos a hacer es abrirles el huequito pero voy a presentar primero les voy a enseñar los ingredientes 12 onzas de harina de arroz trescientos setenta y cinco gramos ok tenemos ocho onzas de azúcar que son tres y dos perdón 225 gramos manteca ocho onzas que son 225 gramos dos huevos 28 gramos de arroz que es digo leche perdón que es una onza de leche disculpen la equivocación pero lo que va a ser rápido porque voy volando bueno y le vamos a agregar una cucharada de royal a esto y vainilla bueno vamos a empezar con los procedimientos con el ok vamos a agregar una cucharada de royal o sea polvo de hornear sobre la harina dejo varias cucharadas varias cucharadas perdón ok vamos a agarrar aquí la cucharada y la vamos a medir así miren y la vamos a poner encima de nuestra harina esta nunca puede ir a este no quiere caer no puede ir así este en medio sino tiene que ser en toda la orilla miren ok bueno ya tenemos nuestro royal entonces ahora sí aquí tengo yo mi palita por si me sirve este no me va a servir no creo que lo tengo acá pero bueno entonces le vamos a agregar los huevos la azúcar y vamos a agregar vainilla una cucharada vainilla una cucharada vamos a medir la cucharada de vainilla miren ok una cucharada de vainilla entonces ahora sí vamos a agregar la leche y nuestra manteca también bueno entonces vamos a empezar a amasar miren yo aquí tengo el voy a quitar todo esto de acá y vamos a empezar a amasar si ustedes quieren abrir un poquito más a la fuente y así lo van a empezar a amasar miren esta es una polvorosa muy deliciosa riquísima yo tengo la leche en polvo no sé si ya tiene la el nombre de la bolsita creo que se las voy a enseñar creo que la partí pero déjenme al ratito se las enseño cuáles no lo quise hacer en máquinas lo quise hacer a máquina perdón a mano porque sale muy rico también es es digamos que es de casa verdad entonces así es como nos va a quedar nuestra vida bien yo no yo he aprendido la panadería así nada más yo he recibido un curso de pastelería y ya les voy a mostrar mi diploma nada más que el primero lo perdí nada más tengo el segundo estoy esperando que abran la escuela oportunita con lo que pasó del virus está cerrado para que me den el primero y les voy a enseñar el primero y el segundo y ya ustedes van a ver pero ahí voy aprendiendo estudiando porque en aquel tiempo pues cuando yo vivía en guatemala entonces tampoco nos aceptan no importa qué país vayas pero tienes que arreglar los papeles y te cuesta sus piezas no es fácil tienes que hacer trámites y a veces pues como que no no es como que te van a aceptar así verdad entonces y bueno aquí mi polvorosa ya me quedo miren entonces aquí estamos vamos a a limpiarnos un poco más la mano miren si les falta un poquito de de harina de arroz ustedes le pueden creo creo porque yo creo que le puse mucha vainilla tiene que ser un poquito menos pero no pasa nada ustedes saben que para eso estábamos para poder si les falta un poquito de harina ustedes no importa le pueden poner un poquito más aunque ahí les dejo la receta ok miren me quedo un poco suave pero aquí yo tengo lo que son dos onzas más de harina de arroz no pasa nada que quede así y son 60 gramos de harina de arroz es como tres cuartos de la media taza de harina bueno se la vamos así a ir agregando para que nos vaya agarrando cuerpo a ver cuánto le nos hace falta vamos a hacer con el raspador porque es que se se bate mucho la mano no pasa nada verdad pero ahorita quiero como es manteca cuesta que si ustedes quieren agregarle salita lo pueden agregar yo no le puse sal porque no no me gustan así pero si les gusta el sal pueden agregarle una un poquito miren ahí ya nos va agarrando el cuerpo que les dije miren ahí no pasa nada yo como quiera y les dejo bien bien la receta en la cajita y se las voy a dejar para que ustedes la hagan miren ustedes saben que a uno de mujer le es más un poquito más difícil ser youtuber en el sentido de que yo he escuchado a las que a las otras youtubers que este que hace que están aquí en los canales de youtube que dicen que les cuesta más porque pues cocina y tienen muchas cosas que hacer en cambio pues los jóvenes es diferente es diferente en ellos ok entonces vamos a agregar todo mira entonces como les decía en los hombres es más fácil porque ellos nada más se levantan comen y hacen sus sus cosas y ya así de sencillo una mujer no pero si uno es bien detallista entonces uno le gusta todo perfecto todo bien limpio y bueno pero no pasa nada no hay que hacerle la lucha y no hay que rajarse que seguir adelante bueno vamos a a bolear nuestras hojarascas ok amigos vamos a bolear aquí hay un poquito de harina por si la necesitamos eh me equivoqué son 12 digo 18 onzas de de harina de de harina de arroz y le van a agregar una cucharadita de harina de harina normal y bueno miren la vamos a bolear así verdad así la vamos a a bolear en nuestra charola miren así que nos quede en nuestra charola yo no le voy a poner mucho porque a veces se se aplasta bastante entonces este a ver a ver si nos si cuando se aplaste no se vaya a bajar mucho entonces miren así es como se bolea voy a ver si no se me se me pega porque este es es bien este como les dijera bien porosa la masita entonces por eso a veces tiende a pegarse pero ustedes no se preocupen yo luego les dejo bien en la cajita la receta como quiera les dije son no son 12 onzas son 18 onzas que es yo les digo cuánto es son 16 una libra con 2 onzas de harina de y es como cuánto de gramos 400 gramos yo creo que son como como 500 gramos de harina o sea medio kilo más o menos no les doy un cálculo pero ahí más o menos les voy a a este a a dejar en la cajita la receta ustedes no se preocupen que todo va a quedar ahí bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es aplazar un poquito ok amigos yo aquí tengo un pedazo de flan que hice flan napolitano un cuadrado que hice yo le voy a poner en medio porque a mi me gusta así y lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de de este de harina de arroz para que no se se pegue o pueden agarrar azúcar agarrar y le vamos a hacer así tantito miren no mucho y aplastar miren ya vieron con que lo estoy aplastando con una tacita o sea lo pueden aplastar con lo que ustedes tengan miren así y nada más no mucho poquito porque esto se se baja un poco entonces así nada más así la vamos a dejar entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí en medio le quieren hacer oito está bien le ponen así y le agregan así el flan napolitano en en medio esto es muy rico amigos súper delicioso miren riquísimo esta es una creación mía que yo pues inventé porque me gusta así de esta manera ya esta es otra vez la mera original de otra forma pero bueno miren ahí está si ustedes le quieren agregar más no pasa nada yo le voy a poner otros como dos así a ver si el 5 se puede porque me gusta mucho con el flan napolitano bueno pero el original es así continuamos nos vamos al horno por yo lo mi horno es en 3.70 por aproximadamente 30 minutos no sé ustedes bueno continuamos miren así es como ya me quedaron ya se enfriaron y ahorita vamos a probarlas están súper deliciosas miren qué aroma tiene tan rico súper deliciosas esto es toquecito está muy delicioso te ven así doraditas porque son de este tienen llevan leche pero ustedes le pueden dar aproximadamente de 20 a 25 minutos este sería mejor a 360 si tienen ustedes paciencia lo pueden empezar empezar con 3.70 ya yendo los 15 minutos se lo ponen a 360 pero es dependiendo como sea su horno bueno continuamos ok amigos miren así es como me ha quedado mi polvorosa se llama polvorosa me equivoqué diciendo jarasca pero no pasa nada miren esta esta muy deliciosa porque lleva leche y este es flan napolitano que yo le puse en medio para que de ese toque delicioso súper sabroso muchas gracias por suscribirse a mi canal recetas con verónica gracias por hacer mis recetas y vámonos por los y vamos por los 10 mil suscriptores y esa en ese día que lleguemos vamos a hacer una gran pachanga yo les voy a hacer un pastel muy delicioso celebrándolos a ustedes y celebrando para que recetas con verónica llegó a los 10 mil suscriptores bueno muchísimas gracias y por favor compartan activen la campanita para recibir más videitos gracias porque ustedes me apoyan gracias a los que me dicen que hacen las recetas un saludo a todos los aprecio mucho con todo mi corazón porque la verdad que siempre están ahí para apoyarme bueno hasta pronto con un nuevo video bye ay no les dije que la iba a probar la verdad vamos a ver mmm 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 súper deliciosa tiene un saborcito rico a mi me encanta ese pan mmm amigos está delicioso no tienen una idea está riquísima miren como quedó bien cocidita miren ahí se ve mmm un poco mmm bueno no puedo ni hablar miren mmm está súper riquísima miren como yo después voy a tomar cafecito con leche está riquísima deliciosa para disfrutarla con un refresco una este un cafecito un chocolate con leche miren vamos a les voy a mostrar cómo se ve esta miren esta es la que tiene los dos pedacitos de flan napolitano miren el color está bien cocidita miren bien bien y bien porosita súper deliciosa bueno ahora sí hasta la próxima bye bye bye